En el día de ayer 26 de diciembre de 2019 se produjo un eclipse solar anular que es bastante raro el evento y tenemos muchísimas imágenes para mostrarles, no sé cuántas pero hay varias fotos y vídeos también de gente que ha podido captar este evento y me pareció hacer una recopilación como yo lo había hecho con otros eventos astronómicos pasados hacer una recopilación de lo que ha captado la gente la verdad que hay imágenes increíbles increíbles de verdad y espero que les guste mucho esto fue más que nada en el medio oriente y también en Oceanía donde se vio más en la India, Pakistán, los países que recuerdo que vi que había vídeos e imágenes era Pakistán, Singapur, India, no sé si Nueva Zelanda no me acuerdo pero Oman, Qatar, creo que por ahí era más o menos los que pudieron captar donde mejor se veía en realidad el eclipse fue en esa zona entonces nada quería hacer este pequeño resumen de las cosas que ha subido la gente no cosas que se han visto tal vez en las noticias porque en las noticias tienen sus propias cámaras y eso pero esto es más que nada sacado de las redes sociales de estas personas personas reales y de esos países que fue bastante difícil encontrar algunas imágenes otras que estaban bastante fácil de conseguir pero bueno más que nada quería hacer es una recopilación espero que les guste ya que el vídeo anterior de cómo de cuándo sería el eclipse y eso llevó a muchas visitas así que veo que tuvo bastante interés el tema así que bueno espero que les guste esta recopilación y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!